Música Buenaví que tal parciales estamos en una nueva entrevista para Melody Interviews del formato de Melody Records Esta vez estamos con un gran parcial invitado, el es King Dolar, un fuerte aplauso Hey King Hey mi bro, bendecido y afortunado y que la visita nos acompañe Bueno King, como va usted? Mi bro bien, bendecido, enfocado en la diligencia, mejor dicho, vamos rumbo al éxito como diría yo Pero Chimba, Chimba a saber que, como que el camino, que tal, todavía en la llegada? Pues, es siempre dudoso con ese alimentar del Virrey Que poco de gente, se hacen unas colas venen, una locura Pero bueno, ahí llegamos, lo importante es que estamos acá presente Si, Dorito, pues primero que te daré las gracias por haber venido y por tomarse el tiempo O sea, él saca un poco de su tiempo ahorita para estar con nosotros Y Chimba a conocerlo, no lo había conocido antes, creo que ya había grabado con Keylor Pero pues yo nunca, pues había estado, nunca nos habíamos conocido Entonces, pues la primera vez que nos vemos, la entrevista trata es sobre conocer de su vida como tal Y también de su vida artística Claro que sí Y después, vamos a hacer unas preguntas, pero espero que te sienta muy bien y bienvenido No, gracias, hombre, qué maravilla Bueno, Chimba, primero que todo, cómo es su nombre real? Milton Milton, Milton Milton de la... No se me pego, no se me pego, no se me pego Chimba, ¿cuántos años seré? Tengo 26 26 años 26 años ¿Y de dónde es? Yo soy un rolo, pero yo soy lo que se dice, un rolo exótico Sí, güey, porque se me ha hablado como... Combinación entre un costeño y el Pacífico, ¿me entiendes? Tengo el Atlántico, el Pacífico y me hacía caer andino también Bueno, ¿por qué el nombre de King Dólar? Bueno, más que todo nació más como por mi enfoque, ¿no? Soy un hombre enfocado, siempre el mundo está acá, me gusta acá Soy ambicioso, lo acepto en el sentido del orden de las cosas Pero también pienso que uno tiene que buscar ser lo mejor Y ahí nació el nombre, el Rey del Dólar Y así me lo pusieron, que siempre aspiro a estar y a ganar más O sea, se lo pusieron, no fue que usted dijo... Sí, pues él me lo dijeron y entre todo, pues ahí quedó, ahí quedó, gracias a Dios Fueron qué, parceros... Parceros Familia Sí, parceros ¿Cómo empezó en usted la música, Peor? Bueno, yo comencé, yo mi primera canción la compuse a los 9 años Tanto me acuerdo que tenía una niña que estaba en el colegio Yo le compuse una canción y se la canté en vivo en directo, una maravilla ¿En el colegio? Sí, en el colegio Empezando por el colegio Y ahí empecé, ahí empecé, me di cuenta que se me da muy fácil escribir y componer Y tengo un cuaderno lleno de canciones y desde ahí empecé Todo ha sido un proceso porque obviamente uno va mejorando para invertirle Porque esto es un negocio como cualquier otro hay que invertirle Hay que meterle platica para sacar así mala ganancia Y ahí vamos, ahí vamos Yo creo que si Dios permite tendrán nuevos proyectos este año O sea, ¿cuándo decidió que se iba a meter en el género del reggaetón? ¿Se hace reggaetón? Sí, reggaetón, trap Sí, reggaetón, trap Urbano Urbano Se llama improvisar, batallas Ah, sí, eso fue eso, es una maravilla Pero en ese tiempo pues uno no sabía que era la super batalla Eso como en ese tiempo ahora Pero uno aprende mucho Uno aprende mucho Sí, yo creo que también improvisar es una base muy áspera O sea, porque ahí es donde empiezan a sacar letras, ¿no? Uno para escribir, lo que haces es improvisar, güey Porque uno sabe que va a escribir Vas improvisando Porque se te viene a la cabeza Exacto Vas a improvisar Y usted empieza a baquetear, a botarle A tirarle letras, melodías Eso es puro privilegio Y eso no cualquiera lo hace No cualquiera se puede tomar el tiempo de escribir una canción en dos horas O que le salga, o que escucha usted una pista y diga Uy, se me ocurrió esto Eso es un don Para mí eso es un don Acá los chingos que tenemos también un equipo grande O sea, cero Y lo chingos es que el equipo es chingo para componer Digamos, las canciones mías las componemos también entre todas Muchas veces traigo cosas, pero esas marcas complementan harto El chingos va a tener un equipo para poder complementar más Claro, claro Para ver las diferentes perspectivas que tiene cada uno Sí, porque todos me meten igual Entonces cada uno tiene su cosa, su flow, su estilo ¿Cuál es su propósito en la música? O sea, ¿a qué quieres llegar con esto? Pues como tal, yo quiero llegar a ser reconocido Y esa es como la meta ahorita O sea, que un tema no le he podido sacar promoción Está claro, le hicimos una buena inversión Le hice una buena inversión al tema Y ahorita la demora es empezar a hacerles inversión en publicidad A las canciones yo creo que más allá de invertir en el video Más importante la publicidad Es como lo que más dinero lleva Pero la meta es eso Y hacerlo Hacerlo Porque yo pienso que había algo más importante allá Y es no, no inténtalo Porque inténtalo es que voy a fracasar anticipadamente Si no hacer las cosas Y que si Dios nos bendice Si nos permite hacer Y si sea, pues ahí Opa encima Sí, para hacer la clase Cha chimba O sea No, yo me encantaba Y a veces intentarlo No me gusta Porque una persona me dice Lo voy a intentar O de pronto Eso quiere decir Que no va a ser las cosas O que va a fracasar haciéndola No sirve Sí, sí Es una buena perspectiva Bueno, Kim Hasta el momento ¿Cuándo me dio la primera canción? Su primera canción La primera canción que grabé Esa la grabé como en el 2014 Si no estoy mal 2014 2014 ¿Esa canción la tienen en plataformas? O digamos Ustedes saben en el video O si la tienen alguna La tenía subida Por eso en YouTube hace Porque en ese tiempo No está ni el Spotify Ni nada de eso Pero se bajó Se bajó La canción la tengo ahí en el celular Y la escucho a veces De vez en cuando Pero la idea es como Sacarla otra vez Pero más actualizada Un remake Uff Esa ley deja la canción Cabrona ¿Hasta el momento ¿Cuántas canciones lleva grabadas? Como están las que tengo ahí Tengo Tengo cinco Cinco Alrededor de cinco o seis canciones Y tres videos Y ahí Eso fue lo que Eso es lo que ha hecho Desde que empezó hasta ahorita Ah, no Si está así ocho 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 Todas están montadas en YouTube O Hay dos que no Como te digo Pero ahí El resto sí están ahí Están ahí Tengo cinco cancioncitas Seis más o menos Cinco Están en YouTube En Spotify Y en todas las plataformas digitales La última canción que sacó ¿Cómo se llama? El empresario ¿El empresario? ¿Esa tiene video? ¿Visto? Video y todo Una cosa bien hecha Esa es la que le digo Que tú vas a sacar a la publicidad Esa es la que le vas a meter Promo como Promo como Mejor dicho Se va a romper Esa la idea Esa es la idea Meterla a esa cabrón La sacamos en enero Y esa es la idea Sacar algo El video está hijueputa Está cabrón Y queremos sacarle Meter una buena inyecta De dinero a eso La meta es ser millonario Ahora soy un visionario Soy un producto del barrio Me llaman el enfocao Hago mi cosa callao La canción fue únicamente eso y yo Estaba en colaboración con... Yo lo hice en colaboración con mi hermano Mi hermano también canta Mi hermano también canta Y es productor ¿Eres su productor? No, mi productor es... Es Aiber Music y Miquel Como tal, los que me producen Pero pues... Bueno, Chimba, ¿cómo es el nombre de su hermano? Él se llama Nitro 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 Vamos a estar invitándolo también Si de pronto el hermano se anima El hombre está en Medellín, hombre Y cuando venga lo invita De una se le dice Vamos a Medellín Él está cantando allá O sea, está produciendo allá Sí, está produciendo allá El hombre es bueno No sé si únicamente le mete el canto O también sabe la reproducción Que produce Yo solamente canto Pero la idea de Guionmo ahorita es Están proyectos Planteando en Medellín con un amigo Estamos haciendo la diligencia Y allá mismo montaron un estudio Ah, ok Para hacerle Están invitados cuando quieran ir De un año Si, uno ya le deja que ellos Pero ya pueden llegar Y si quieren producir allá Y ahí tenemos la diligencia Porque luego se lo hacen No hay problema Directamente en Medellín Ya, pero ya Pero chinga Bueno, Kim ¿Algún recuerdo gracioso Que haya tenido en el estudio? O sea, digamos Grabando o en eventos ¿Ha tenido eventos? Primero que todo Pues en el momento Mira que no Como tal de música No le hemos cometido así Por lo que estamos como que Enfocados en lo primero ¿Sí? Lo primero es como Volverse a conocer Hacer música Meter a la publicidad Y en el momento Pues tenemos con un amigo El proyecto allá en Medellín De cantar en los colegios Y toda la cuestión Pero como tal Nos estamos organizando Para eso Pero llegamos al momento En el que tenemos que estar Donde está la misión Que es allá Invertir allá Y comenzar a buscar allá Porque allá obviamente Es donde No sé Es como la cuna del reggaeton Aquí en Colombia Como que sea Es donde se está moviendo más Y se da demasiado Entonces la idea Es montar las cosas Ya como Dios manda Es un buen proyecto Porque si No está montando acá En Bogotá Directo a la casa Cuando yo digo Que voy a hacer algo Lo hago Voy para encima Como diría Pues ya sería también A ir allá a Medellín Toca Sí tocaría ir a ir allá Bueno Estamos hablando de las tarimas Me dice que no No termine bien Entonces así Pero pues ya Este año ¿Por qué empieza con eso? Si Dios permite Si Dios permite Si Entonces íbamos para encima Y esa es la idea Empezar a leer duro 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 Convertirle Comenzaría a cantar Donde salga evento Obviamente no estamos En cualquier lado Pero sí Algo bien planteado Que la gente comience A ver lo que hay Bueno Kimutin O Kimdola Kimdola como quiera Con rey O que quiera Ya me Como usted me ha Un rey Marica lo entendía ¿Algún recuerdo gracioso Que haya tenido en estudios Graciosos así Es que tengo Yo tengo anécdotas De toda clase Pero al cine estudio Que me acuerde No A nada A las mujeres Eso siempre es lo mismo La primera vez que grabé el video Pues yo tengo como que Puedo mover el pecho ¿No? Para los pectorales Y eso Y como que a la chica Le puse que me pusieran la mano A la boca Y a los que se lo estaba Mojiendo Como que ¿Qué es eso? Eso es El pectoral del amor Es algo a lo que las mujeres Han respondido Por siglos y siglos Yo le ponía ¿Qué rey? ¿Qué rey? Eso fue algo así Gracias Eso fue como Chiso de ver la cara De él Y ahora toqué Habla yo Como que Manoseame Manoseame Tócame Que esa es la idea Esa es la idea ¿Sí me entiende? Y nos quedó Muy menos Para que Eso fue Gracioso Y dice que uno No hace ejercicio Por salud Sino por Verse chimba Dice un dicho Que la primera impresión Él hace cuenta Si me entiende Y todo entra por los ojos Ya después Uno que conoce La personal Y no se da cuenta Si sí o no Pero Todo entra por los ojos Ya después Entra por otro lado ¿Algún gusto culposo Que tenga la música? Que nadie sepa Yo escucho esto Corridos Corridos Me gustan los corridos Corridos Los mexicanos O los de acá También me gusta Como escuchar Así Uriel en la Tigre en el norte Mosiquita así como Traquetica Exacto El empresario ¿Artista es inspiración De algún artista Que me guste Me gusta A Yankee Y a Noel A Noel me gusta Bastante Me gusta Es que Yo digo algo Que si tú Cantas algo Pues canta algo De lo que tú Hayas hecho Pues no estoy diciendo Si me entiende Porque muchas Los que me conocen Saben lo que No ha hecho Si me entiende Pero yo digo Que hay muchos artistas Que cantan cosas Que no hacen ¿Me entiende? No sé cómo va a cantar Que usted vende De kilos de cocaína Cuando usted Ni siquiera vende Un gramo Perico ¿Me entiende? Entonces son cosas Como que yo no le encuentro Coherencia Que usted dice Que usted mata Como el muerto Cuando usted ni siquiera Hice una pistola Pero son cosas Que no le da coherencia En cambio Yo sé que el hombre Tuvo su vida Su torcido ¿Me entiende? Son cosas Con las que uno Como que De cierta manera Se identifica Pero uno Como que El hombre canta Cosas que Le pasaron ¿Sí? Son basadas Sí No como que No sé No sé No sé La vida real No sé Real 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 No sé ¿No le gusta Digamos el estilo Del man También? Me gusta el estilo ¿Usted digamos Así lo que hace Es basado Como en algún estilo De alguno de ellos O usted ya Dice Yo puse mi propio estilo No es como No nunca me ha gustado In guitar Sí Más que todo En ese orden De las cosas Me gusta más Como que Poner mi estilo Algo diferente Como que la gente Escuche y diga Este man Está diciendo Esto Que man Está diciendo Aquello Tiene su voz Porque obviamente Mi voz no es igualita A la de ellos Siempre va a cantar Un poco Es el estilo De cada quien ¿Me entiendes? Y uno si quiere Ser diferente Uno tiene que diferenciarse Uno nunca tiene que Indar a ser Imitador de nadie Porque a ti Te van a conocer Como el imitador De tal Sí Claro Yo me llamo Y el artista Yo me llamo Que intenta Digamos ya Como tal Después Mostrar su facilidad Música Faila No Tiene que estar Ya metido Solamente en eso En el papel ¿Usted también Escribe sus canciones? Sí Yo lo escribo Todo lo escribo No ¿Ha hecho canciones Para alguien más? O sea Como que le ha compuesto A otros artistas No Mira que no Yo como que compongo Lo mío Yo como que guardo Lo mío Como que Eso vale Yo sé que eso vale Algún día Entonces Hay que hacerle Hay que hacerle Sí Claro Cualquier cosita Que vaya sacando Y la Claro La gente va viendo Todo suma Todo suma Todo Eh Todo suma Eso es verdad Todo suma La hice La hice ¿Qué género de música Que no le guste Si no me guste Pues ve que casi no me mata La música como Despecho No me mata No Me mata No Me mata Y me gusta Andar diciendo Diciendo cosas negativas Y es que Ay Me quiero cortarlas No ¿Eso para qué? Y si fue una Me consigo 20 Y ya Eso es así Perras Perras Sí Cata y perras Sí o no Sí Porque el despecho Eso es para tomar Eh Para cortarse las venas Que recordar Sí Para tirar Se puede tomar Con reggaeton Ni fe Reggaeton Ni fe Bueno De las canciones Que se ha sacado ¿Cuál es la que Menos le gusta? No pues Es que a todas Le tengo como gusticos ¿Me entiendes? Como que en su momento Fue como el gustico Casi todas las Casi todas tienen lo suyo Lo que Yo creo que cada canción Tiene como Como su recuerdo ¿Me entiendes? De ahí es que me vas Cada canción Fue como una inspiración Que tú te acuerdas Como que Esto lo hice por tal Esto lo hice por tal Cosa Es no como tal Así que Menos me gusta Me gusta lo que hago Pero digamos En Cosas digamos De producción O algo así O sea Que menos me gustó Yo creo que La Creo que como Fue como las primeras Canciones O sea que Si la producción Pues obviamente Era la única Que no era como La mayor producción ¿Me entiendes? Pero Pero si Eso fue como lo primero Pues que eso es lo chimba Que se va avanzando Y se va mejorando Cada vez Y la tecnología La tecnología Y pues uno ya Que más que lo tengo que invertir Es otra cosa Si claro No y eso Lo vamos de uno Marico O sea Lo manejamos Lo va cambiando Epa Y va cambiando muchísimo Y va cambiando uno Entre pelado A lo que vas creciendo La voz cambia Si Eso Pero regla Que más le guste Las que tiene ahorita La que más me guste Es que el empresario Me gusta mucho Me gusta Me gusta Porque habla de motivación De lo que me gusta a mi ¿Me entiendes? De estar arriba De lo que yo quiero lograr Esa canción Me gusta por eso Porque sé que mucha gente Se puede identificar Con la canción Porque habla de salir adelante De estar enfocado Sí Eso es lo que más me gusta El enfoque De llegar a ser una empresa Digamos que ahí se hace La diligencia Está brutal Está brutal Lo he pillado muy bien Y la van a ver sin promo Cuando vean la promo Van a ver que Acá me va a escuchar En todos lados Así es Así es Bienvenida Tiene que decir Bueno King ¿Alguna gente soñada? Sí ¿A qué le va a dar con este artista? Ah con Anuel Sí ¿A qué le va a dar con Anuel? Ah con Anuel Ah con una recochita Y dice Ah este imagino una recochita Te imagino decir Con Anuel Guay Con una piscina Y la llena de mujeres Ay Dios mío Ay hijo de puta Porque el iPhone no se daña Cuando se moja No me lo estén mojando Esto es cabrón No pueden hacer estos likes Porque tienen que dar los teléfonos En el jesky escondito Porque si se les moja Uy se les daña Hago la recucha No con Anuel 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 Entro también con Arca La vocecita Es hombre Imagina ese maricón Laba el Arcángel El Arcángel Todo chiquito Es un chihuahua Con personalidades peaceful Es un chihuahua Es un chihuahua Es un chihuahua Pero el Arcángel Es un chihuahua Es un chihuahua El hombre natural El hombre te habla claro A mí me gusta eso La gente que me hable claro Que no como que Me digan una cosa adelante Y por detrás me estén Si me entiendo No tengo la brucialada Porque hoy Ah hecho O sea El junto es que tú ahorita El último fue con su hermano El empresario Sí Anteriormente Tuve más juntos Sí Uno con Jordi Y un parcer También que está en Medellín Con el que voy a montar el estudio La divinencia allá en Medellín Es un chihuahua No tengo un feed Muy bueno Sí Es un chihuahua Es un chihuahua Es muy bueno Con el nombre Con el nombre es el que queremos montar todo Se ha montado Es muy bacano Y pues se ha hablado Se ha hablado Y cuando está en la cabeza Puede ser creado Todo lo que la mente pueda conseguir Puede ser creado Entonces Esto es materializar Las cosas Estamos en eso ¿Habes tenido alguno más? O sea Hemos tenido dos ¿Con él? Sí Con el Con el Faltame la última canción Que se cobre en la maca El video Con Yoli ya tiene una Y vas a sacar otra Tenemos dos Ya hechas completamente Ya salgabas y todo Ya salgabas y todo En plataforma Con Yoli Amigos con derechos Está brutal Tienes Te gusta mi calibre Soy tuyo y también un hombre libre Me gusta que eso abajo a ti te vibre Que eso suene como un timbre Por eso tú me llamas y me dices Escuche y cuche lo que a lenguas tú me pides Tan solo somos pana Estamos pa matarnos esa gana Al siguiente día todo como así nada Amigos con derechos Está brutal Acá en Melo y Recruzo ya tuvo producción Sí Si no estimas dos canciones Dos Acá en Melo y Recruzo ya tuvo producción Sí Esas son como las primeritas Primeritas Sin ti Sabes no podría ser feliz Yo soy el guasón y ella es mi Harley Quinn Lo sienten Entre los dos locos se entienden Preso de amor en el presente Yo soy tu chico Tú eres mi chica Leal Real Leal No te quieren conmigo Ahorita está grabando O sea ya tienes estudio propio La idea mía Como tal como yo le dije a Yoli también es que Si un día son las 12 de la noche Y queremos grabar Le grabamos Vamos a tener el estudio ahí Eso es lo más chinga Y son las 8 de la mañana Y queremos pues grabar Porque si me ocurrió algo Lo grabamos Eso es lo más bacano Porque en el momento tiene la disponibilidad Completa para hacer lo que quiera Cualquier cosa que se le imagine Lo sacamos Eso es lo que queremos hacer grabar Como tal Porque puede salir buena idea Viste a que la noche a la mañana uno se lo pone una idea y Si Es un pedazo momentáneo Un momento Me salió esto Quiero hacerlo otra Esa es la idea Esa la idea De sacar algo así Esta ultima producción La del empresario con que estudió la grabó Esa la grabé con Cybertmusek Con mi parcero de allá De Cybertmusek Mystery obra Cuando estudió donde había escuchado también Ahí es el Santos de Medellín Gu Efendimiz Como tal me probó la canción Me dio ideas Sí pero como tal la canción la grabamos en Medellín Hicimos el video allá donde Uno de los mejores productores audiovisuales de Colombia Que se llama Lucas Le ha hecho a Don Omar A Rayan Castro Gente dura Como tal Entonces ahí Ahí vamos a la diligencia Como tal Estaba bien rankeado O sea Buscaron un buen audiovisor Claro A nivel audiovisor Estaba bueno Pero Ha conocido más A los artistas Estando allá en Medellín O en la siguiente producción Bueno Alcance Esos días que yo me Que me fui que grabe La siguiente Es como la siguiente semana Y yo a como Rayan Castro ¿Entendés? Pero no alcance Si allá mismo Donde nosotros Estábamos grabando La locura Y ahí mismo Nosotros grabamos ¿Cómo es que se llama? Este Tipe Calderón Ha grabado ahí Ah sí Tipe Calderón Sí bueno Ahí está como retomando Sí está como retomando Tuve un tiempo quieto Alto Hasta ahorita Ah es que Es que Es que Siempre estar metido en el juego No es fácil Sí claro Pero en este caso Me refiere constancia Bueno Es constancia Y baila Después de que se olvide Sí ¿Cómo es que dice la frase? Me muere quien se va Si no quien se olvida ¿Quién se va? Cuando matan al ñero Bueno También aparte Lo que decía Que no ha estado en tarimas Nosotros tenemos planeado Hacer pues un evento Con los artistas Que hemos traído Para las entrevistas De mero de interviews La idea es que pues Todos Podamos hacer pues un monte grande Y podamos presentarnos En una tarima Chimba Un evento Total Entonces estaría dispuesto A montarse en tarima Ya como por primera vez Hombre Puedo estar en Dubai Ahí vengo Davi se ha preocupado Tanto por mí En serio Puedo estar en Dubai Vengo Así es que Puedo estar en donde Si ahí vengo Y le hacemos de una Entonces empezamos a movernos También En Dubai Claro Entonces es algo Algo muy chingo Y también tenemos acá En Melody Records En una sección Que es Los Design Melody ¿Se ha visto los Designs? Sí, sí Está brutal Y ahí va a caer El suyo El de Mr. Bill Pero lo que yo Es que ves Es el del video Pero entre facetas Fantante A los entrevistadores El hombre es bien dramador El hombre es bien dramador Sí Me gustaría hacer Un Design Melody Ya me comprometí Ya También Vamos a hacer Vamos a sacar ¿A qué? ¿A qué sí? Vamos a sacar Un Tra Brutal Lo tengo Ya tengo pensado Yo hace rato Tengo una cabeza Que se va a llamar La Dirigencia Y vamos a meterlo ahí Puede ser Entonces ya Están comprometidos Para el Design Ya se va a cuadrar Fechas Y todo eso Para que Empiecen ya A escribir Y a maquetes Artistas Es parceiro King Muchísimas gracias Bueno Ya venlo acá Bendiciones Entonces agradecen Por el tiempo Que se tomó Un chimba Hablo conocido El día de hoy Chimba Que vino la entrevista Y esperamos Que podamos Vernos De pronto Más adelante Hacen de pronto Alguna colaboración O cuando estén grabando Y todo Entonces acá Nos esperamos Bienvenido A ustedes Por la entrevista Y nada Dios los bendiga Muchos éxitos Muchas gracias Y pues nada Yo te mando ahí Pues un saludo A la gente Las cámaras son suyas Y que nos dé También algo De lo que Ha hecho La última canción Que sabe mi gente Los espero Vamos a sacar Un design Bien cabrón Ya lo tengo Pensado en la cabeza Y como tal No se le olvide Escuchar al empresario Me llamando El enfocado Hago mi cosa Callao Y la boca Le he cerrado Traficamos De Colombia A los yunéis Eso que tú metes Por tu face 99% De puréis Replay Soy el dealer De tu madre En leis Leis Firme la asociación Con Armandito Le prometí De niño Que me iba a ser rico Como buen negociante Le subimos al perico Y la ruta Va creciendo De Valvina A Puerto Rico Con brecas En Pereira Pa que lleguen En un Uber Con tus y todas las perras Me avisan Que me quieren Tentar de bajar En Cali Con la nueva Y con chaleco La meta es el millonario Ahora soy un visionario Soy un producto del barrio Me llaman el enfocado Hago mi cosa callao Y la boca le he cerrado Ahora soy un visionario Solo pienso en lo bancario Me volví un empresario Me llaman el enfocado Hago mi cosa callao Y la boca le he cerrado Soy un régimen Con un certificado Por la tian del callejón Razonamiento financiero Encriptación Mamoncito de mal Mamoncito de mal